It's time for, time for two. 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 Yo empecé con la astrología, que es una forma de psicología antigua, psicología de arquetipos, en el año 84. Y a mí me interesó mucho el tema, por lo que es, y luego porque me permitía canalizar ciertas inquietudes de conocimiento psicológico. De hecho, la mayor parte del tiempo me dediqué al tema de consejero astrológico para personas concretas, o sea, para la clientela tal como la entendemos hoy. Pero desde un tiempo a esta parte, estoy intentando unir o vincular la historia, lo que ocurre, y lo que ocurrirá, o lo que creo que puede ocurrir, con estos movimientos astrales. Es decir, ya no hablamos de una carta astral de una persona, sino que observamos el curso de los ciclos planetarios y vamos viendo que hay momentos o aspectos planetarios que se han repetido cíclicamente en otros momentos y dices, bueno, si en el 2020 hay unas conjunciones muy potentes e inusuales, veamos en qué otras etapas históricas se han producido estas conjunciones, qué es lo que ocurría en aquel tiempo para poder deducir cuál es el principio fundamental, si no la forma concreta, sí el principio fundamental que va a ser dominante en nuestras vidas a partir del 2020, en este caso. Bueno, esta es la presentación. Bueno, para mí la historia es una forma de psicología, es decir, que los rasgos de carácter que tienen los acontecimientos, o sea, los rasgos de carácter tanto están en los acontecimientos como en las personas. Es decir, una persona puede ser egoísta, puede ser empática, puede ser iracunda, puede ser dulce. Si esto lo aplicamos, si las personas formamos parte de este humus cósmico, y este humus cósmico contiene la información de las formas del carácter, estas formas del carácter también nos las encontramos, por ejemplo, en una empresa. Hay empresas iracundas y hay empresas dulces. También en los momentos históricos, hay momentos iracundos y momentos dulces. Esto quiere decir que si una carta astral nos habla de una persona y esta carta astral es como una diapositiva de una película mayor que es todo el devenir cíclico de toda una etapa histórica, si esto ocurre en una persona, ¿cómo no va a ocurrir con una empresa o con un país? O con una comunidad más compleja como, por ejemplo, la Unión Europea o el mundo entero. Bien, la otra cosa que quería comentar es que hoy en día, todo y que la astrología está considerada como una superstición, los científicos positivos dicen, la astrología, como no se puede demostrar, es una superstición. Claro, la astrología no es una realidad, es una forma de observar la realidad. Con lo cual, decimos, vale, entonces un médico, lo que vale está en sí mismo. No podemos confundir el médico con el fonendoscopio. Es decir, si alguien dijese que es gracias al fonendoscopio que el médico sabe que enfermedad tienes, estaríamos negando el mérito personal, la formación y la comunicación entre el médico y el paciente, sustituyendo por un artilugio. La astrología, en cierto modo, es un artilugio que se convierte en cada persona en función de quién es cada uno. Es decir, que si alguien cree que la vida está súper determinada, utilizará la astrología para justificar su punto de vista, suponiendo que sepa astrología. Si la persona piensa que todo va a depender de la energía personal y del cuidado que uno tenga y del nivel de conciencia, si hace astrología, utilizará la astrología para justificar este punto de vista. ¿Bien? Bueno. Vale, estábamos en que la ciencia positiva considera que la astrología es una pseudociencia. Sin embargo, los principios que están dentro del conocimiento astrológico, de forma particionada, hoy están representados, pues por ejemplo... En las neurociencias. En las neurociencias están principios que ya los sostenía la astrología desde la antigüedad. Por ejemplo, hay un libro de Daniel Goleman, ¿sabéis quién es, no? Inteligencia emocional. A mí me gusta más particularmente inteligencia social, es más madurado. Y en concreto, hay un momento en el que él dice... Las neuronas espejo, porque habla de ello particularmente... Gracias. Las neuronas espejo, cuando él habla del ejemplo que pone, es decir, que un mono... Inconscientemente, un mono que va a tomar un palo, lo va a tomar, para usarlo, su inconsciente se da cuenta, antes que el consciente, de que hay un palo disponible. Y que su cuerpo se gira sin saber él, conscientemente, por qué se gira. Esto quiere decir que, entre el palo, la intención del mono, inconsciente, y los gestos del mono, hay un todo. Hay un todo, no hay causa y efecto, sino que hay un movimiento, que es como una danza, que hace que los elementos que van a integrar la danza, se comporten simultáneamente. Esto sería una definición. Salir ahora mismo, de la lectura del libro de Daniel Goldman, ¿no? O, por ejemplo, la física cuántica, es decir, que una misma información esté situada en sitios muy diferentes y que evolucionen paralelamente, incluso estando en sitios diferentes, esto es un principio de la física cuántica, o sea, la intrincación cuántica. Si, por ejemplo, usásemos la teoría del Big Bang, que es que toda la materia estaba comprimida y a partir de un detonante empieza a proliferar y a expandirse, quiere decir que toda la materia que hoy está en el mundo, expandiéndose, si toda ella surgió de un mismo comprimido, podríamos decir que Plutón, que es un planeta, un planetoide que está en los confines del sistema solar, es posible que inicialmente formase parte de este primer comprimido y la vida, y nosotros. Por lo tanto, lo que ocurre allá, o en el mucho más allá, también está ocurriendo aquí y en el mucho más aquí, de tal manera que las dos cosas, las dos informaciones, funcionan bailando con la misma música. Que es como decir, por ejemplo, la teoría del macarrón, la teoría del macarón es que en un paquete de macarrones están los macarrones, y uno le dice al otro, un macarrón le dice al otro, a mí me parece que te conozco, y el otro dice, también, y a este otro, también, claro, son iguales, ¿no? Pero claro, el paquete de macarrones, en un principio, era una sola pasta, o sea, era un solo macarrón larguísimo, que luego fue troceado para poderlo vender, y esta es la teoría del macarrón, que es una teoría de la física cuántica perfectamente, porque la suerte de un macarrón es la misma que la del otro macarrón, aunque ellos piensen, cada uno, que tienen individualidad diferenciada, y en realidad no tienen individualidad diferenciada, porque si el origen es el mismo, ¿cómo van a tener una, o sea, cómo objetivamente puede sostenerse que tengan una identidad diferenciada? Excepto que la identidad diferenciada que creen tener sea una construcción intelectual, no energética. Bueno, y aquí hay más cosas, como por ejemplo, la cronobiología, que es la ciencia que estudia cómo intervienen los ciclos de la naturaleza en el comportamiento de los seres humanos. Dirás, ¿no estudiaba lo mismo? La astrología, también, además. O, por ejemplo, la geología, que es una ciencia, que se estudia en la universidad, igual que la historia, que cuando se descubrieron las placas tectónicas, ¿suena eso a las placas tectónicas? Bueno, eran doce. Son doce. Luego hay subplacas que han ido descubriendo después que están asociadas a una de las doce, a cada una de las doce placas, con lo cual el número doce se repite arriba y abajo en la Tierra y en el cosmos, ¿no? O, por ejemplo, en un libro de la editorial Naragrama, que son cuatro entrevistas con cuatro geólogos, en uno en concreto, a Paul Tapuñé, es el nombre del geólogo, el entrevistador, que es un libro de entrevistas con cuatro geólogos, le pregunta, ¿la órbita de la Luna está influenciada por la órbita de los demás planetas? Dice, sí. Es decir, la órbita de la Luna, que nos afecta en las mareas y en muchas otras cosas, como lo dicen los cronobiólogos, también es influenciada por el resto de las órbitas. Entonces le preguntan, le preguntan al geólogo, entonces, estas influencias que la Luna ejerce sobre nosotros y las órbitas de los planetas sobre la órbita lunar, nos tiene que afectar. y el geólogo dice, no. O sea, para la ciencia positiva, el ser humano no forma parte de la naturaleza, porque si ellos mismos sostienen que la naturaleza está influida por las órbitas planetarias, ¿por qué no lo va a estar el ser humano? Luego está la teoría del todo, la teoría unificada, la teoría de cuerdas, el Big Bang, que ya hemos hablado. Aquí, más o menos, he recogido unas frases que he ido escribiendo estos días para esta presentación, más o menos las voy comentando de otra manera según voy hablando, pero, por ejemplo, una de las cosas que nos puede interesar más es que cuando hablamos de hechos históricos, o cuando hablamos de historia, y lo acompañamos del devenir planetario, podemos entender que cada acción humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, contiene una ontología, es decir, está conectada con un principio anterior al evento y está asociada con un principio evolutivo o teleológico que el mismo evento lleva bajo el brazo y lo lleva bajo el brazo porque está conectado con una serie de acontecimientos que dan sentido a la historia. Es decir, la astrología aplicada al conocimiento histórico nos puede ayudar a descifrar el código oculto que tiene cada acontecimiento. O sea, podemos valorar los acontecimientos como si fuésemos un periodista o podemos valorar los acontecimientos como si fuésemos filósofos que entendemos que todo acto tiene una raíz y tiene un final y este final estará empalmado con otro inicio de otra cosa. Esto lo veremos después. Otra cosa que nos ayuda a entender la astrología más que nada es qué facetas del carácter toman relieve en una etapa determinada de la historia. Por ejemplo, en este momento sobre todo con los planetas lentos con los planetas rápidos no es tan fácil de ver sería más fácil de ver en el día a día en los hechos pequeños que no en las grandes líneas de la historia. Pero por ejemplo hoy en día tenemos a Neptuno en Piscis a Urano en Aries y a Plutón en Capricornio y estos tres signos en los que está cada uno de estos tres planetas lentos que son los más potentes porque afectan al marco mental colectivo de una etapa determinada de la historia nos alertan de cómo funciona el mundo y cómo funcionamos las personas. Por ejemplo, si Plutón un microplaneta que no es ni planeta está en Capricornio de tal año a tal año nos dice que las personas somos más ambiciosas que de costumbre. Nos demos cuenta o no. En este sentido cuando hablo de ambición hablo de afán realizatorio o sea, no hablo de dinero sino afán realizatorio ¿qué es un afán realizatorio? En otras generaciones en otros contextos las personas podían pensar mi propósito de vida lo voy a plantear en términos de lo posible y lo que no me sea posible lo desarrollarán mis hijos mis nietos más adelante. Pero cuando Plutón está en Capricornio la intensidad de la ambición o del afán realizatorio es tan grande que la utopía del momento porque Plutón tiene que ver amplificar nuestras utopías y nos hace ver cuál es la realidad de esta utopía nos ponen la tesitura de vernos implicados con un afán de realización que no tiene parangón más que en la etapa anterior a cuando Plutón estuvo en Capricornio Por cierto la etapa anterior al Plutón de ahora de Capricornio fue cuando se fundó Estados Unidos Dirás que tiene que ver el afán realizatorio con la fundación de Estados Unidos puede saltar a la vista es decir la Europa concernida en la tradición también debo decir que si no hubiese sido por la reforma protestante es decir entre la etapa actual y la fundación de Estados Unidos media el mismo tiempo que entre la fundación de los Estados Unidos y la revolución protestante todo con Plutón en Capricornio o sea en un momento dado las personas cada uno en su ámbito y a nivel nacional o a nivel colectivo las personas dicen queremos realizar todo aquello que quedó en el tintero en las generaciones anteriores es decir que cuando en el año 2000 no había llegado Plutón a Capricornio porque estaba en Sagitario podemos interpretar por adelantado que cuando Plutón entrase en Capricornio a la gente a las comunidades y a los países les iba a entrar el furor autorealizatorio a unos niveles poco conocidos excepto que nos fuésemos a las otras etapas en las que Plutón estaba en Capricornio ¿se entiende esta idea? otra más Neptuno está en Piscis si coges todo el Zodíaco y pones a Aries como inicio y el inicio es un nacimiento el desarrollo pleno del principio asociado a la idea que tiene que ver con aquel planeta se alcanza en el centro del Zodíaco que es los signos de Virgo y Libra y a partir de ahí entra en un declive en el que su máxima expresión es el signo de Piscis que es el final el final de un ciclo asociado al principio relacionado con en este caso Neptuno ¿cuál es el principio de Neptuno? el principio de Neptuno es el Estado es el Estado ¿y qué es el Estado? es un intangible o sea una institución un Estado es un acuerdo al que llegan una comunidad de personas de forma inconsciente y dan al Estado un poder que es la suma de todas las renuncias de todas las renuncias que el humano hace por garantizarse una cierta un cierto entendimiento un pacto y a ese pacto lo llamamos Estado es decir estas instituciones que no se ven o sea que son intangibles es la suma de todos los elementos de la vida personal que durante generaciones han sido entregadas a este Estado y este Estado con Neptuno en Piscis está en el final está en el final en su declive más pronunciado por lo tanto la consigna de esta etapa junto con la anterior de Plutón en Capricornio es caos es la automobilación no sabemos a dónde vamos no sabemos a dónde nos llevan y si pudiéramos decidir a dónde quisiéramos ir tampoco lo sabemos con lo cual esta etapa es como si se cerrase una etapa que ha tenido sus claros y oscuros como todas las etapas y todos los claros y oscuros que diferentes generaciones han vivido anteriormente se concentran en la decrepitud actual de este ciclo que es Neptuno y concretamente en el signo de Piscis cuando pase al signo de Aries que será en la década siguiente se repetirá la misma posición que Neptuno tenía cuando la moderna Alemania fue fundada es decir dentro de unos cuantos años se darán las mismas condiciones para fundar otro tipo de orden y luego el otro tema es Urano Urano en Aries Urano en Aries es otro tema diferente Urano tiene que ver con los negocios con la libre empresa y ahora está en Aries está en el inicio de un ciclo que nos lo da la secuencia la secuencia zodiacal y está ahí desde el 2010 hasta el 2018 esto quiere decir que el signo de Aries es muy egoísta y es muy impulsivo y todo lo que se está haciendo como innovación está funcionando de esta manera y lo vemos en política o sea los partidos que han sido creados en la etapa de Urano en Aries bueno hay un partido particularmente que yo me acuerdo que es Podemos están funcionando de esta manera es decir no hay una cohesión y la fuerza que hay es del ego la fuerza impulsiva del ego pero esta etapa se acabará en el 2018 que es cuando Urano entrará en Tauro y ahí habrá como más coordinación de cara a conseguir objetivos ¿por qué? porque Tauro es un signo que lo que le va es conseguir objetivos mientras que en Aries lo que va es iniciar cosas pero no darles continuidad necesariamente por tanto podemos ver en esta etapa en la que Urano está en Aries situaciones muy egoístas no solamente en política sino en cualquier circunstancia y ver incluso cómo las personas cuando actúan en grupo en pro de ideas o de fines concretos más que la idea o más que el fin concreto parece que están llevados por una furia egocéntrica y esta furia egocéntrica es la que impide que el objetivo pueda llevarse a término y esta es una de las notas dominantes de esta etapa o sea si coges lo capricornio con plutón lo pisciano con neptuno y lo ariano con urano vemos que estos tres trazos de carácter están muy protagonistas en esta etapa ciclos ciclos y más ciclos es decir si nos imaginamos el sistema solar con los planetas girando alrededor del sol o mejor dicho girando alrededor de la tierra porque la astrología lo mira desde la tierra que es donde estamos viviendo nosotros veríamos como un gran reloj pero en lugar de tener dos manecillas o tres tendría varias cada uno con un planeta y cada uno avanza a una velocidad diferente una buena parte de esta idea de los ciclos os la acabo de comentar y luego la otra ahí están por ejemplo la duración de cada ciclo por ejemplo Neptuno 166 años Plutón 245 etcétera etcétera el resto de cosas más o menos las he ido comentando ahora y lo que me falta por comentar es el otro la otra herramienta que tiene la astrología que es bueno pues si cogemos dos varillas de este reloj entre las muchas que hay veremos que estas dos varillas con velocidades diferentes cada una de vez en cuando se ponen juntas estas varillas como por ejemplo las 12 al mediodía es cuando las dos varillas están juntas la 1 y 5 o las 2 y 10 o las 3 y cuarto os hacéis un poco cargo ¿no? si aplicamos estos principios con el tema de las conjunciones veríamos que de vez en cuando dos varillas entre las muchas que hay se ponen juntas y inician un nuevo un nuevo mapa mental o un nuevo marco mental vale esto que tiene de interés de cara a 2020 vale o sea conjunciones hay varias durante una década pero cuando coinciden varias conjunciones en un mismo tiempo es una alerta es un aviso un aviso de algo que va a ser muy importante y determinante para el futuro ¿por qué es determinante para el futuro? porque una conjunción entre dos planetas es el inicio de un ciclo cuyo contenido está marcado por los principios asociados a cada uno de los dos planetas que entran dentro de la conjunción por ejemplo Júpiter y Saturno que es de lo que vamos más a hablar Júpiter y Saturno son dos principios antagónicos Júpiter es la expansión y Saturno es el recorto o sea cada conjunción para que pase a otra conjunción o sea si se produce una conjunción hoy entre Júpiter y Saturno habrá que esperar 20 años para que ocurra otra conjunción por lo tanto estamos hablando de un ciclo de 20 años en China los planes económicos se hacen a 20 años con revisiones cada 5 años que coinciden con la etapa en la que Júpiter y Saturno están en conjunción primero segundo al cabo de 5 años cuando Júpiter y Saturno están en cuadratura como si fuese una luna creciente o sea el cuarto creciente del ciclo cuando Saturno y Júpiter están en oposición que sería la mitad del ciclo que sería como la luna llena el equivalente a la luna llena al cabo de otros 5 años el cuarto menguante es decir una cuadratura menguante Júpiter-Saturno y al cabo de 5 años más una nueva conjunción por tanto la cosa es si aplicamos la misma estructura que tiene el ciclo de las lunaciones si el ciclo sol-luna de 28 o 29 días y vemos que las fases crecientes coinciden con etapas de crecimiento y las fases decrecientes con etapas de decrecimiento podemos entender o podríamos haber entendido hace unos cuantos años que del 2010 al 2020 la economía iba a hacer esto se iba a ver se iba a ver a volver más conservadora la gente está pensando la gente que podía invertir está pensando más en ahorrar que no en arriesgarse o si invierten son en cosas que saben que va a dar un resultado seguro por ejemplo la fase creciente del ciclo actual si el ciclo actual empezó en el año 2000 la fase creciente son del 2000 hasta el 2010 una persona en el 2003 o en el 2004 podría si tuviese dinero para invertir podría invertir podría acertar y ganar mucho dinero podría equivocarse pero como el ciclo está para arriba rápidamente te puedes poner de pie otra vez si te has caído en cambio cuando una inversión sale mal cuando el ciclo es decreciente cuesta más ponerse de pie por eso la gente inconscientemente sabe que hay que evitar riesgos vale aquí son las las conjunciones las las entradas de de los planetas lentos en cada signo que ya hemos comentado lo que acabo de comentar que los ciclos se dividen en fases igual inspirados en las fases de la luna es decir si vemos a una luna como va evolucionando a lo largo del mundo al mes y esto lo aplicas a los estados de ánimo colectivos y a los ciclos mayores como por ejemplo el de 20 años podemos entender cómo funciona es decir si los chinos están utilizando el ciclo de 20 años para armonizar sus acciones de acuerdo al ritmo cíclico de estos planetas y China va a dominar el mundo pues yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta vale estos son los ciclos de las grandes conjunciones por ejemplo el ciclo más largo el de Neptuno-Plutón hubo una conjunción en 1398 otra en 1891 y otra en el 2385 es el ciclo mayor pero es tan grande o sea son 500 años de conjunción a conjunción y la serie completa por todos los signos son 36.000 años es decir es difícil de entender algo de lo cual uno forma parte como una hormiguita es decir es muy difícil de entender qué es lo que traen pero vamos a hacernos una idea y ver qué casualidades tienen estas conjunciones por ejemplo en el 1398 más o menos nace Gutenberg que es el que luego inventa la imprenta bueno la imprenta ya existía en China desde hacía mucho más tiempo pero de alguna forma en nuestro mundo occidental este hecho inventar la imprenta y haber nacido con una conjunción de este tipo hace que aquel invento tenga una repercusión tal que posibilitó después la reforma protestante es decir en ese momento la iglesia decía ya os diremos nosotros lo que tenéis que hacer no lo leáis claro la revolución protestante después de esta conjunción viene a decir cada uno tiene que responsabilizarse de de qué cree y para responsabilizarse es mejor leer vamos a instruir a las personas para que cada uno se haga individuo por lo tanto estamos hablando de que esta reforma pues trajo una serie de cambios pero no hubiese podido ser sin la imprenta obviamente y en 1891 dirás claro alrededor de ese año pasan muchas cosas se descompone el imperio español aunque el imperio español tiene otro ciclo pero coincide con esta conjunción y lo que más me llamó la atención fue que Santiago Ramón y Cajal abre la historia de las neurociencias o sea lo que hoy es la neurociencia y seguramente los implantes nanotecnológicos que tengan que ver con la neurociencia en 1891 Ramón y Cajal lo estaba inaugurando por lo tanto podemos pensar que si la etapa de la ilustración porque se inventó la imprenta debido a alguien que nació en 1898 todo lo que fue la comunicación escrita se desarrolló plenamente entre 1398 y 1891 entonces la cuestión es ¿qué se está desarrollando desde 1891 hasta el 2385? si yo como os he sugerido tomamos como hecho capital o como un hecho capital entre otros muchos la inauguración de la teoría de la neurona por Ramón y Cajal podemos entender que todo lo que va a ocurrir hasta 2385 va a estar dominado por el progreso de esta ciencia los neurociencias bueno entonces tenemos aquí los pares planetarios Urano-Neptuno Urano-Plutón Saturno-Plutón aquí le pongo un acento porque este esta conjunción Saturno-Plutón la última que tuvimos fue en 1982 en 1982 en aquella época estaban Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra esta conjunción de Saturno-Plutón que se extingue en el 2020 es el ciclo neoliberal es decir todos los aspectos que se han ido dando en el cielo entre Saturno y Plutón desde 1982 hasta el 2020 es la dinámica de esta idea llamada neoliberalismo vale yo he puesto acentúo mucho esta conjunción porque va a haber una en el 2020 una de las tres es decir o sea el 2020 es importante porque no porque hay una conjunción sino porque hay tres Saturno-Urano Júpiter-Saturno Júpiter-Saturno la última conjunción ha habido hasta ahora fue en el 2000 que fue la implantación del euro entre otras cosas se acaba en el 2020 si partimos por la mitad el año central es el 2010 en el 2010 estamos en plena crisis ya empezó un poco antes pero ahí la economía ya empieza a tomar conciencia de que hay que cerrar los recortes los inversores cambian de mentalidad cambian de estrategia la gente se hace más reservada las clases sociales las que tienen privilegios los blindan todavía más el ascensor social ya definitivamente deja de funcionar es decir una persona en el 2003 2004 2005 podía pensar que su situación financiera podía cambiar porque había créditos porque estaba el coaching porque había promesas el sistema generaba muchas promesas y cuando llegamos al 2010 y entramos en la fase de decadencia o sea de progresiva decadencia del ciclo también vemos que el esquema que se inauguró en el 2000 también entra en un periodo de creciente obsolescencia y así hasta llegar al 2020 luego habrá otra conjunción que es la de Júpiter Plutón que es más corta porque Júpiter es más rápido es un poco largo de explicar pero la última tuvo lugar en el 2007 que es cuando empieza la crisis o sea a nosotros nos llega como noticia en el 2008 pero ya se empezaba a dar pistas muy claras en el 2007 esta conjunción vuelve a producirse en el 2020 y por lo tanto el ciclo asociado a ello se acaba ahí para dar lugar a otra cosa las de Quirón Júpiter Saturno esto es muy largo porque cada una de ellas con cada una de ellas se podía escribir un libro vale entonces nos vamos a seguir a una de ellas una de las tres concretamente la de Júpiter Saturno ¿por qué Júpiter Saturno? porque es la que tenemos más cerca es decir de los tres planetas que van a entrar en conjunción sucesivamente Júpiter Saturno Plutón Plutón se nos va a escapar o sea vamos a ver sus consecuencias más a largo plazo pero a nivel nuestro de cada día es decir nuestras formas de vida nuestras formas de pensar y los eventos concretos en los que vamos a participar de alguna manera van a estar muy asociados con la conjunción Júpiter-Saturno que va a tener lugar en el 2020 pero esta conjunción tiene una particularidad la particularidad es la siguiente en el 2020 la conjunción Júpiter-Saturno se produce en el 0 grados de Acuario y se acaban 200 años 200 años que se dice rápido de series de conjunciones entre Júpiter y Saturno en signos de Tierra sabéis que en astrología trabajamos con cuatro elementos el fuego la tierra el aire y el agua cada uno son son principios diferentes el fuego tiene que ver con el impulso de poder el elemento tierra tiene que ver con la concreción el elemento aire tiene que ver con el compartir y el elemento agua con unir claro si esto lo aplicas a nivel político tiene muchas formas pero es interesante entender que ahora se acaba un ciclo de 200 años y que empieza uno otro de otros 200 años se acaba un ciclo de 200 años de las series Júpiter-Saturno en signos de Tierra y nos disponemos a entrar en un ciclo histórico nuevo que son las conjunciones Júpiter-Saturno en signos de Aire entonces aquí es donde viene la ¿cómo podemos sacarle el jugo a esta ciencia ciencia negativa? porque si la ciencia positiva es que solo creo en lo que veo y en lo que se puede demostrar habrá una ciencia negativa en la que se pueda observar sin estar con la espada de Damocles encima pendiente de que puedas demostrar que aquello funciona y de aquella manera y con estos efectos porque estamos hablando de efectos a largo plazo en el que entre la causa y el efecto hay un abismo como no te manejes con herramientas holísticas como esta como la astrología no te enteras de que un efecto que ha ocurrido hoy tiene su raíz en un hecho sucedido hace 200 años la ciencia de los ciclos vale, entonces ¿qué ha ocurrido en estos 200 últimos años? es decir ahora podemos ver un poco la la trayectoria del mundo en estos últimos años 200 últimos años y si os estoy avisando y la astrología nos avisa que en el 2020 hay un cambio de tendencia cuyas consecuencias serán perceptibles durante otros 200 años quiere decir que estamos en la etapa especialmente interesante vale la última vez que se produjo una serie de conjunciones entre Júpiter y Saturno en signos de aire que son los que se inician en el 2020 fueron durante los siglos 13 y 14 entonces lo que las rumiaciones que yo he hecho en relación a lo que puede ocurrir en el ciclo de 200 años es haciendo historia comparada es decir si esta serie de conjunciones que se inician en el 2020 en signos de aire ya ocurrió en tiempo pasado vamos a buscar que tiempo pasado vamos a buscar que acontecimientos de entre los muchos que ocurrieron que tengan relación con algo que esté enseñando sus brotes en este momento y que sea un augurio de lo que va a ocurrir a partir del 2020 y nos encontramos cosas súper interesantes ¿hay algún historiador por aquí? yo no soy historiador pero yo ahora es que cada vez le veo más la gracia a ser historiador y ser astrólogo claro porque es claro porque es claro es decir un historiador si no se maneja con la astrología o un economista que también se puede aplicar estudiar o sea hará un chart de los ciclos en base a lo que parece ser o sea a lo que aparenta ser pero no en base a la energía que hay de fondo que es la alfombra a través de la cual los hechos se manifiestan pero una cosa son los hechos y otra cosa son la alfombra por la que pasan y la alfombra por la que pasan es invisible o sea solo se podía captar utilizando este conocimiento vale entonces haciendo un repaso a vuela pluma pero especialmente fijándonos en qué ocurrió qué cosas ocurrieron entre los siglos siglos XIII y XIV vale para explicarlo más sencillamente siglos XIII y XIV signos de aire o sea serie Júpiter-Saturno en signos de aire más para atrás siglos siglos V y VI después de Cristo más para atrás IV y III antes de Cristo curiosamente la monarquía romana se forma entre los siglos XIII y IV antes de Cristo Roma ya estaba fundada Roma estaba fundada pero en un momento dado la estructura política se hace más compleja y adoptó una forma que en aquel momento era una monarquía esta monarquía se forma entre los siglos XIII y IV antes de Cristo serie Júpiter-Saturno en signos de aire si nos volvemos hacia adelante en la historia nos vamos a los siglos V y VI la monarquía romana se vuelve república romana y empieza su expansión hasta convertirse en imperio y la caída del imperio romano acontece en un lapso de tiempo marcado por las conjunciones Júpiter-Saturno en siglos de aire curioso es decir la fundación política como monarquía siglos de aire la fundación política o la transmutación o la conversión de la monarquía romana en república romana en signos de aire la caída del imperio romano signos de aire y la caída de Constantinopla y Bizancio que es el imperio romano de oriente en signos de aire es alucinante es decir si yo fuese historiador si yo fuese historiador y alguien me explica la astrología de esta manera yo me pongo de cabeza y si fuese economista también vale ¿qué pasa? vamos a ceñirnos más en lo que ocurría en la última serie de signos de aire que son los siglos 13 y 14 aparte de la caída de Constantinopla bueno en aquella etapa es el apogeo de la escolástica es decir pensemos en Santo Tomás de Aquino o Guillermo de Ocam también en la época de Ramón Llull y de Alfonso X pero el tema de Guillermo de Ocam es muy interesante porque es el primer filósofo dentro de la escolástica que dice que el individuo tiene derecho a interpretar por su cuenta hasta ese momento más o menos las verdades los dogmas eran incontestables a partir de ahí sale alguien que empieza a disentir claro si no hay un primer un primer héroe del pensamiento que se atreve a decir creo en Dios creo en Cristo pero el individuo tiene derecho a hacerlo a su propia manera siendo autocrítico con lo que piensa ¿vale? si esto no hubiese ocurrido si este señor no hubiese salido ni nadie como él hubiese dicho lo que dijo la reforma protestante es un poco consecuencia de este hecho ¿no? o sea que de alguna manera en esta etapa de Júpiter Saturno en signos de aire la filosofía la filosofía se libera de la teología antes era la misma cosa o sea no se podía pensar fuera de lo que dictaba Dios o la iglesia en aquel momento ya empieza a haber un primer asomo de libertad y ahí increscendo vale los dos siglos siguientes y esto lo voy a pasar rápidamente digamos que en la etapa del aire o sea en los siglos 13 y 14 es cuando el feudalismo llega al máximo al máximo esplendor si llega al máximo esplendor quiere decir que las ciudades-estado también llegan a su máximo esplendor porque van en paralelo o sea el tema de las ciudades-estado de la edad media de final de la edad media este es un hecho que nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora ¿por qué? ¿por qué en Barcelona está ocurriendo lo que está ocurriendo? es decir, si estamos en la etapa de Neptuno o final de Piscis o sea, en Piscis que es el estado o sea hoy en día el estado entre unas cosas y otras y no hablo del estado español solamente entre unas cosas y otras lo que el estado para lo que el estado servía desde las guerras napoleónicas para acá o sea, 200 años atrás o sea, las guerras napoleónicas inauguran el ciclo de tierra el estado-nación y el estado-nación llega a su máximo poder en mitad del ciclo que es final del siglo XIX primeros del XX hasta el asesinato de Kennedy el asesinato de Kennedy marca el principio del fin el principio del fin del estado-nación occidental esto quiere decir que si en los años 60 ya era el principio del fin ¿cómo van a ser estos años hasta 2020? o sea, más de lo que hay ahora o sea, el tema de la decrepitud del estado-nación va a ser todavía más intenso de lo que es con la sensación de caos con la sensación de río revuelto pero claro en río revuelto ganancia de pescadores ¿y quiénes son los pescadores? la ciudad la ciudad que ya no se llamará ciudad o mejor dicho se llamará ciudad se llamará neo neo-ciudad de la etapa neo-feudalista a la que vamos si es hub o si es cluster ¿sabéis lo que es un hub? hub un cluster un cluster es un racimo un racimo de empresas privadas y públicas en las que los ayuntamientos están implicados ¿cuándo se inaugura este 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 primer brote? alrededor de los Juegos Olímpicos del 92 final de los 80 cuando se nomina a Barcelona y la ejecución de los Juegos y lo que viene después o sea, de alguna forma ya hay señales ¿no? vale volvemos atrás y en la etapa en la etapa del esplendor feudal que corresponde a la última serie habida en signos de aire de Júpiter y Saturno pasan muchas cosas interesantes además de esta os he hablado de Guillermo de Ockham ¿no? y Saturno Tomás de Aquino la derecha y la izquierda o sea la derecha en política es Guillermo de Ockham y la izquierda es Ando Tomás de Aquino o sea en aquel momento se plantea una persona desde Guillermo de Ockham precursor del protestantismo en cierto modo si quieres verlo así es un cristiano puede lucrarse tiene derecho puede lucrarse si tiene ideas y capacidad y tal si por qué no en cambio Santo Tomás de Aquino era más pobrista uno propone la libre empresa la libre empresa por libertad Guillermo de Ockham y el otro dice no que os cuide el Estado o la Iglesia o quien sea pero el Estado de tal manera que los pobres puedan seguir siendo pobres pero a mucha honra o sea Guillermo de Ockham dice que cada cual se desarrolle y Santo Tomás dice no te puedes desahogar siendo pobre pero dices en qué mundo estamos puede ser posible puede ser imposible pero para que se dé uno cuenta de estas dos tendencias ¿no? vale curiosamente el gran choque el gran choque de aquel momento fue que la Iglesia ya no podía sostener que lo suyo era un apostolado de la pobreza porque empezaba a ser rica o sea ¿cómo puede alguien como podría alguien defender o impedir o censurar que tú puedas tener afán de lucro y yo me esté lucrando cada vez más y rodeándome de 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 ampulosidad ¿no? se puede decir que esa etapa es la etapa en la que a partir de ahí todas las contradicciones del cristianismo o de ciertos sectores del cristianismo vinculados al Vaticano la la contradicción cada vez es mayor hasta llegar al día de hoy bueno en aquella época en aquella época proliferaron las órdenes mendicantes las órdenes mendicantes claro es decir en el momento dado la Iglesia a la Iglesia porque en esos dos siglos la Iglesia pegó una expansión muy fuerte a nivel de de poder de demostración de poder en los primeros años de la etapa de aire o sea más al siglo XIII cuando la Iglesia todavía no tenía la ostentación las órdenes las órdenes mendicantes eran interesantes porque que acercaban el monje pobre se acercaba al ciudadano pobre le ofrecía el consuelo y también hacía prosalitismo del cristianismo pero claro eso en el siglo siguiente que también forma parte de las conjunciones si son los signos de aire eso entra en contradicción o sea ¿cómo es posible que las órdenes mendicantes pudiesen ¿cómo le puede sentar a un papa que una orden mendicante esté dando ejemplo y ponga en evidencia que cierto sector de la Iglesia que es dominante se esté enriqueciendo a manos llenas fueron prohibidas después una vez hecho el trabajo de prosalitismo ya podemos acabar con ellas porque era un contrapoder eran un contrapoder es decir el monje pobre tenía toda la legitimidad para señalar a la curia que estaba en pleno poder diciendo esto no puede aguantarse entonces no eran o sea al principio eran interesantes luego ya dejaron de serlo vale pero entonces hoy ¿dónde están las órdenes mendicantes? ¿no las veis por la calle? ¿las ONGs hoy son las órdenes mendicantes? de la edad media ¿quiere esto decir que las ONGs son un contrapoder? totalmente porque son transnacionales a ver o sea yo el panorama que estoy utilizando para construir esta visión de futuro ya ha ocurrido antes la cuestión es fijar las etapas en las que han ocurrido los hechos y ver la afinidad energética de cada etapa ¿no? otra cosa que también ocurrió es la sustitución del latín en las misas por lenguas vernáculas ¿vale? es decir el latín lenguaje universal para actos eclesiásticos empieza bueno no vamos a utilizar el latín vamos a utilizar el lenguaje del pueblo para relacionarnos más cercanamente con el pueblo que el pueblo no sabía latín o sea una globalización cede ciertos presupuestos como el latín y se diversifica a través de las lenguas vernáculas ya pienso en este punto en el que se habla de globalización ¿es compatible la globalización con la localización? se necesitan o sea por ejemplo cuando escuchas a ciertos comentaristas políticos apocalípticos diciendo ¿se acabó la Unión Europea? ¿se acabó la globalización? no no se acaba de hecho es que gracias a la localización va a haber una reinvención aprovechando la caída de los estados-nación para construir otro tipo de comunidades basadas en la complementaridad la complementaridad es lo propio de los signos de aire esto quiere decir que los estados que se formaron hace 200 años en la etapa de tierra basados en lo militar y en ver al vecino como un agresor potencial esto está cayendo hay una especie de atavismo o inconsciente colectivo que hace que el estado-nación todavía pretenda tener poder y lo tiene obviamente pero es más un zombie que una realidad porque la realidad emergente lo va a desplazar lo va a marginar ¿quiere esto decir que va a ocurrir en 2020? no va a ocurrir en un lapso de 200 años y dentro de este lapso de 200 años el año que va a ser el detonante será el 2020 vale otra cosa que también ocurrió en esa etapa de los años de aire fue el final de las cruzadas las cruzadas quiere decir que la iglesia occidental iba desplazándose hacia oriente en busca de nuevos territorios y claro en aquella época se encontró con el imperio mongol y ahí se acaban las cruzadas imperio otomano mongol hoy en día mongolia es un país bastante más pequeño de lo que era entre rusia y china pero hubo un tiempo en los siglos 13 y 14 que fueron una potencia descomunal gengis khan ¿vale? dices el imperio mongol de aquel entonces hoy que es china se me ocurre vamos ya lo tenemos claro pero si hacemos esta comparación hay gente que hace quinielas todavía no será rusia será estados unidos será no no hace falta darme vueltas era la época también de marcopolo y la ruta de la seda rutas comerciales o tratados tratados internacionales de comercio y todavía hay un elemento que es muy interesante que es la invención del pagaré y de la letra de cambio que acontece en esa época siglos 13 y 14 este hecho es muy importante porque hoy tenemos los billetes de banco que son la secuela del pagaré y de la letra de cambio y dices ¿cómo es posible que un papel o sea que un billete de 50 euros alguien al cual al cual se lo entregamos crea que ese papel cuesta 50 euros porque hemos llegado a un acuerdo y este acuerdo hoy es totalmente inconsciente quiero entender que en la época primera el pagaré la letra de cambio solo funcionaban cuando las personas que confluían tenían una gran confianza unos con otros hoy un enemigo nuestro no negará que esto que tengo en la mano es un billete de 50 euros o sea ya funciona aunque haya desconfianza en un principio tenía que ver confianza vale entonces en aquel momento el dinero la materia prima el metal lo que da valor a las monedas pasa a papel o sea hay como una especie de el mundo en que estamos construyendo requiere de que los pagos se hagan con otras vías pues por ejemplo con estas dos vale ahora estamos a punto de entrar en la era del aire que es cuando se inventó la letra de cambio si tiramos 800 años para atrás o 700 y dices entonces ¿qué tenemos hoy que puede aparecerse? si vamos a dejar los billetes y nos centramos en los billetes nacionales o de las comunidades o de los países o de la río europea el euro por ejemplo y nos metemos en otro en otro contexto y hablamos del bitcoin por ejemplo la moneda electrónica el bitcoin igual no se acaba llamando así se llamará de otra manera pero estamos en las mismas es decir para que una nueva moneda que quizás ya no la vas a ver porque no va a ser ni de metal ni de papel se implante tendrá que vencer unas cuantas resistencias o incertidumbres pero tenemos 200 años por delante así que si pudiéramos si pudiéramos vivir 200 años veríamos que el dinero ya no va a existir vale entonces volvemos al tema de la proliferación de lenguajes os acordáis en latín dejó paso a las lenguas vernáculas vale el bitcoin o como se le quiera llamar será una moneda de uso internacional macro pero como van a emerger las ciudades las ciudades como contrapeso y poder sustitutivo del estado de nación es muy probable que la ciudad hub o clúster genere una nueva moneda de uso para el para el colectivo que esté concomitando en ese hub o en ese clúster o en esa ciudad la ciudad ya no es pública sino que es privada y lo público ya no es público sino que es semi-privada en fin estamos en otro en otro contexto por ejemplo no me acuerdo cuando se hicieron las olimpiadas cuando fue nominada Barcelona la gente estaba muy contenta ¿no? unos más que otros otros nada en absoluto y es comprensible eso no son muchos gastos y tal pero lo peor es que el Comité Olímpico Internacional es una empresa privada no representa a los ciudadanos pero utiliza utiliza utilizaba elementos como los ayuntamientos o los países para movilizar a la ciudadanía no nos damos cuenta en aquel momento las voces críticas sí que se daban cuenta pero por otros motivos no por ese solamente vale en la época de los siglos XIII y XIV es cuando la persecución contra los judíos empieza a ser más más intensa es decir en España fueron expulsados en 1492 pero 100 años antes y habían sido objeto de expulsión expulsión vale entonces la palabra expulsión eso es un paréntesis ¿eh? os pongo un ejemplo de una persona con la que tuve una entrevista hace unos días esta persona me explicaba es una persona que vive en Brasil y trabaja en un hotel y me dice que tiene un proyecto que está bien en el hotel no está tan bien como lo estaba hace unos años pero que tiene un proyecto y sé pero voy a tomar tranquilamente voy a hacer una transformación de mi perfil profesional para canalizar mi proyecto y mientras lo intentaré hacer compatible con el trabajo en el hotel hasta que llegue un momento en que vea claramente que la cosa puedo dar el salto ¿no? así tal cual vale entonces vale le ponemos dos años de plazo para que lo pueda desarrollar con tranquilidad bueno entonces al cabo de un tiempo me llama y me dice en el hotel el ambiente cada vez está peor o sea él y el hotel o sea sus compañeros el hotel la dirección y él vale entonces en este momento podemos pensar que la persona está recibiendo un un reflejo de su propio rechazo hacia el trabajo que él está teniendo dices vale dos semanas atrás pensábamos que pudimos contener o sea pudimos decidir el tempo en el que esa persona va a dejar el hotel y va a enfrascarse en su propio negocio pero el mundo que tenemos alrededor lee porque es el mismo mundo no es porque sea cosas diferentes somos la misma pieza y entonces el mundo externo se convierte en portavoz de nuestro mundo inconsciente de nuestro desencanto o nuestro enfado o nuestra obsolescencia dentro del sistema entonces el sistema empieza a hostigar a la persona dices vale ya sé que me tengo que ir ya no hay dudas vale entonces de algún modo el tema de las expulsiones ahora vamos a ver unas cuantas vamos a ver unas cuantas y la estructura es la misma alguien alguien en este nuevo paradigma o marco mental llamado series de Júpiter Saturn en siglos de aire que empiezan en 2020 y concluirán 200 años atrás muchas personas muchas formas de pensar no hablo de personas sino formas de pensar propias o adecuadas al ciclo de tierra siglo XIX y XX van a ser expulsadas esto es muy fácil es decir si tú entiendes a una persona aunque no digas nada la persona lee lee que hay un entendimiento y actúa en consecuencia si tú no comprendes a una persona y te enfadas aunque no lo manifiestes tarde o temprano la otra persona lo va a interpretar sutilmente y va a tener un comportamiento expulsatorio hacia ti ahora imagínate esto en grandes colectivos de personas por ejemplo si la etapa de estos 200 años últimos se ha manifestado por el culto a la realización práctica y al lucro por la realización práctica es decir que la realización el trabajo se justifica con el dinero que obtengo ya sea porque tengo un negocio o porque tengo un sueldo y eso ha conformado una forma de funcionar en la vida en la que ciertos caracteres las personas han sido favorecidos por este hecho mientras que otros rasgos del carácter no han sido favorecidos hasta ahora a partir del 2020 ciertos aspectos del carácter que han sido estrellas hasta ahora van a ser expulsados del marco mental porque en su lugar van a colocarse otra serie de marco otra serie de elementos mentales la etapa más delicada es el final de un ciclo como estamos ahora y el inicio del ciclo siguiente esto quiere decir que hay una inercia histórica que hace que las cosas no desaparezcan de golpe y luego tampoco aparece de golpe de un día para otro pero en el 2020 vamos a tener una señal muy clara de hacia dónde va qué tipo de actitudes hay que desarrollar más qué tipo de actitudes son naturales en las personas y qué tipo de actitudes tendrán que ser aprendidas porque no son naturales en las personas o no son habituales vale tenemos a al 2020 como la puerta de entrada en el reino del aire se acaba el reino de tierra el reino de tierra era totalmente monetarista la explotación de los recursos ahora sí os fijáis desde las etapas napolínicas hasta acá aparte de lo político qué nos ha traído la explotación el petróleo los avances tecnológicos depredadores y sin ningún respeto por las consecuencias que estos avances traen y ahora viene otro tipo de otro tipo de de marco mental que pedirá unas cosas que nada tenían que ver con lo que el ciclo anterior pedía bueno, entonces a mí qué es lo que yo puedo deducir sin ser vidente es decir yo no utilizo la intuición o sea yo no hago un viaje hacia el futuro para ver lo que hay sino que digo bueno, si esto ha ocurrido antes y estas etapas tienen una similitud vamos a vamos a a dar una pincelada sobre qué mundo va qué mundo se está construyendo ¿no? vale las ONGs de hoy se demarán de otra manera en el futuro no serán órdenes bendicantes sino serán órdenes de poder porque se integrarán en los centros de poder emergentes o sea hoy una ONG le resulta más fácil colaborar con un ayuntamiento que con un país ¿me entiendes esta idea? o sea hay ciudades que son más receptivas a las órdenes bendicantes de la modernidad hay otras que no o hay otras otras ciudades que serán más receptivas a otras formas de momento el experimento es con ONGs de momento experimento ¿qué tiene una ONG que se parezca a una orden bendicante? habría que estar habría que irse a 700 años atrás a ver cómo funcionaban las órdenes bendicantes y cómo era el diálogo que establecía con los con los feligreses potenciales ¿no? pero yo me imagino que debían ser unas personas personas muy empáticas de aquellas que no les puedes cerrar la puerta hoy por ejemplo tú vas por la calle y te persigue un miembro de una ONG y te saben decirles que no porque son exquisitos son personas que para que tú te pares tienen una habilidad si es a mí me han invitado a parar otras veces y no he visto el arte que tienen estas personas tienen arte el mismo arte que tenían los monjes bendicantes exactamente el mismo por la cuenta que les trae lo cual no quiere decir que yo esté abominando de las órdenes bendicantes o de las ONGs no otra cosa que creo que va a ocurrir es que va a haber más activismo social en todos los planos más activismo social es decir vamos a tomar el ejemplo de las ONGs una ONG es una forma de activismo social por un lado y por otro lado es un tentáculo del poder que se anuda que se anuda al tentáculo del poder llámale banca llámale de países llámale de transnacionales llamasle como lo quieras llamar o sea con esto no digo que yo tenga un juicio positivo o negativo sino me repito decir son es una realidad que estamos viendo con más frecuencia más activismo social pero por parte de las ONGs solamente no por parte de todo bicho viviente es decir hasta ahora no hace mucho el paradigma era el paradigma de ganarse la vida era montas un negocio o cobras un sueldo ¿no? bueno esto como se está agrietando ¿qué habrá para conseguir el poco trabajo que haya el poco trabajo que haya disponible porque si van a haber robots los buenos trabajos para conseguir un buen trabajo en nivel de activismo tiene que ser muy alto es decir lo que hoy están haciendo los freelancers para llegar a final de mes de otra manera o con cooperativas o con sindicatos o con yo que se que pero no para que el sindicato haga algo sino para que el individuo pueda canalizar mejor su activismo laboral o profesional o del tipo que sea ¿sabéis el triángulo la pirámide truncada Illuminati? ¿vale? eso sería la sociedad hay un ojo hay un ojo o hay veces aparece truncada hay una franja que separa la parte de arriba que es donde están los megapoderes y la parte de abajo que son las redes sociales y lo básico o lo más humilde está en la parte de abajo es muy posible que la la parte truncada se haga más mayor es decir que esta parte de aquí esté mucho más aislada de lo que estaba antes que la parte de abajo o sea que la parte de los ciudadanos más distanciada más hermética por tanto podemos decir que el sistema favorecerá sin llamarlo así sin llamarlo como lo voy a llamar o sea el sistema capitalista favorecerá el comunismo favorecerá el comunismo dentro de cada país es decir hasta ahora un país capitalista era todo el capitalista no había de aquí hasta acá capitalistas y de aquí para abajo no pero esto es lo que creo que puede ocurrir es decir que este nivel de activismo yo no lo llamaría o sea lo puedo llamar comunista ahora pero creo que esta palabra tiene una connotación que ya no tiene sentido y vete tú a saber el nombre que tendrá en el futuro que la idea de que el proletario tiene que conseguir una cota de poder gracias al ascenso de la burguesía tal como decía Marx como la burguesía la parte que está en la parte baja de la pirámide se ha proletarizado lo que no sabía Marx o lo que no no podía pensar es que la burguesía hoy ya forma parte del proletariado hoy en día un burgués a diferencia de lo que ocurría hace 100 años trabajan pero es una cosa impresionante dirás trabajan porque les guste no, trabajan porque tienen control porque tienen control de lo que hacen pero en cierto modo se han vuelto tan entre comillas esclavos como el pobre si veis esta película que hay ahora en algún cine yo creo que en el Texas In the same boat explica un poco cómo funciona el sistema entonces hay una hay un momento que sale una gráfica una gráfica del nivel de renta de la población entonces hasta hace poco tiempo aquí estaban los ricos en este eje y aquí está la población aquí el que no tiene nada el que tiene algo el que tiene algo 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 y entonces había una suavización de la curva y aquí hay un sector de personas que no pagan impuestos y tienen muchísimo dinero bueno pues esta curva en los últimos años en lugar de hacerse así se ha hecho así o sea esto que dicen el final de las frases medias tenía que ver con todo esto total que la la franja truncada se va a hacer más ancha cada problema se puede ser feliz igual no estoy diciendo que el mundo vaya a ir peor por eso ni mejor ni peor es una percepción seguramente la democracia desaparecerá mejor dicho el ir a votar cada cuatro años desaparecerá y la democracia o esa cosa que se llama democracia se transformará en otra cosa que sea más próxima en lo local o sea yo la idea que me imagino que va a ocurrir es las ciudades se van a ir espabilando para conseguir su cota de poder a la par que el estado-nación está en declive y no solamente eso sino que habrá ciudades en zonas relativamente próximas entre sí que hasta ahora no competían que van a competir entre ellas entre las ciudades no entre los países sino entre las ciudades para ser la capital de la mega-región correspondiente ¿me explico? es decir también de los años 90 saben los estudios de Richard Florida un urbanista él dice si ustedes ven el mapa de Europa y más concretamente el de Francia y España de noche verán en torno a Madrid mucha luz o sea mucha luz artificial alrededor está todo a oscuras y en la zona del Mediterráneo hay un hilo que es toda la costa desde Valencia para arriba hasta mitad de Francia esto quiere decir que esta región hoy en día tiene la perspectiva de que pueda actuar coordinadamente siempre y cuando los estados-nación caigan porque los estados-nación son enemigos de las mega-regiones ¿por qué? porque las mega-regiones van a ser los que van a sustituir al estado-nación y estas mega-regiones van a incluir algunas de ellas partes de lo que todavía es un estado con partes de lo que será de lo que todavía es el estado colindante en este caso Francia-España dice vale si va a haber mega-regiones es muy probable que las ciudades que son candidatas a ser capital de la correspondiente mega-región estén dándose de golpes de codo unas a otras porque se están preparando para lo que va a ser el futuro orden basado en mega-regiones lo cual explicaría que gran parte de la legitimidad de Cataluña de ser independiente basado en su pasado también tenemos un elemento de futuro que le da todo el sentido es decir si Barcelona aspira a ser capital de la mega-región euro-mediterránea necesita ser independiente o sea necesita que Cataluña sea independiente porque junto a Barcelona hay otras ciudades en Francia y quizás en la ribera italiana que está más cercana a nosotros que están también pensando lo mismo en ser la capital de la mega-región por eso digo al río revuelto cuando se nos explican las cosas en los términos del viejo paradigma de las naciones-estado no entendemos que una ciudad o la élite de la ciudad o el patriciado de la ciudad se hayan digamos que hemos puesto las pilas para ser independentistas a ver no lo estoy juzgando simplemente expongo una sospecha que cuando cuando Barcelona fue nominada habría que atender un acontecimiento anterior que es cuando hubo la crisis del textil año 70 80 la mitad de la industria en Cataluña que estaba vinculada al textil se fue se fue porque se empezó a deslocalizar y aquí a la industria de Cataluña le cogió con el pie cambiado o sea no le dio tiempo a adecuarse al nuevo paradigma vale entonces ahí entramos que las castas por los linajes de la burguesía y especialmente barcelonesa entran en una crisis y entonces cuando los miembros de esta burguesía se hacen funcionarios funcionarios de banca o funcionarios del estado funcionarios de corporaciones internacionales o sea lo que antes fue un empresario durante un tiempo fue otra tipología llamamosle funcionario del alto postil en cierto modo este funcionariado no fue la única razón pero coincidió con que Cataluña se abrazó una fuente de la sede olímpica y eso permitió entrar en otro tipo de en otro tipo de textilura como no tenemos el textil que estaba en horas bajas se les ocurrió pensar en otras posibilidades nos gustarán ahora no nos gustarán pero son otras posibilidades esto quiere decir que de alguna forma la lectura como Barcelona como un nuevo paradigma obligado por ciertas circunstancias toma carta y aunque podemos atribuirle a que en el presente el presente es un efecto del pasado pero es posible que el presente también sea un efecto del futuro aunque el futuro no sepamos cual es es decir la idea está en que el pasado y el futuro crean una cuerda muy tensa que es la que da sentido a lo que ocurre en el presente cuando un colectivo reacciona y actúa en una determinada dirección dirás vale es que el pasado el pasado que hay el pasado catalán legitima que haya este movimiento pero y por qué no y por qué no el futuro pero claro el futuro como no lo hemos visto no podemos decir que la causa de lo que está ocurriendo esté en el futuro pero si vemos este tipo de concatenaciones podemos entender que en cierto modo la era del aire la era de las conjunciones Cúpiter-Saturno en signos de aire y la comparamos con lo que había en los siglos XIII y XIV nos puede dar a entender que estamos entrando en un en un marco mental que va a hacer posible cosas que con el marco mental de los últimos 200 años no eran posibles bueno, entonces ¿cómo será el mundo? a ver, yo creo que cuando empecé la locución yo planteé el tema de las de la teoría de la neurona con Ramón y Cajal con aquella conjunción Neptuno-Plutón que es tan larga y hace 500 años de desarrollo el desarrollo el desarrollo pleno será cuando la neurona natural y la neurona artificial no se distinguen la una de la otra es decir cuando cuando un cerebro pueda cultivarse en un laboratorio a partir de unas neuronas que puedan ser emulaciones naturales o hibridaciones hibridaciones mezclas vale, entonces lo que a mí me interesa es ante lo que se avecina el humano corriente y moliente ¿qué puede hacer? es decir criticar al sistema por cómo hace lo que hace no nos lleva a ningún sitio ¿por qué? porque el sistema y las castas y los centros de poder funcionan siempre igual siempre igual lo que ha dicho nuestro compañero lo decía Sócrates o sea es que lo decía Sócrates coño y seguimos con las mismas es decir por más escrito que se diga que el humano que el que manda o sea por más explicaciones que se den cómo se las arreglan los poderosos para tener siguiendo más poder del que tenían esto ha ocurrido siempre la cuestión es ya que estamos en un en un cruce histórico importante es ¿qué actitud tendrá que tener el ser humano moliente corriente y moliente para poder vivir en el nuevo en el nuevo orden mundial? entonces yo la conclusión a la que llego es que si en estos 200 años últimos se ha potenciado el individualismo no puede ser con el individualismo o sea el nuevo orden implicará mayor activismo y todo lo que comporta la palabra activismo es decir solidaridad cooperación etcétera 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 entonces el que quiera seguir siendo individualista en el siguiente en el próximo a partir del 2020 lo va a tener muy crudo excepto que tenga poder económico para permitirse ser individualista pero el que no tenga poder económico la aspiración a ser individual eso va a desaparecer del todo dirás entonces la gente será más solidaria unos lo serán porque es de forma natural y otros estarán obligados y quieren sobrevivir o sea es elemental o sea yo la historia yo veo muchos vídeos y algunos que son realmente rigurosos tal como yo los entiendo pero yo no puedo hacer nada yo como ciudadano de a pie ni aunque montásemos un partido o un un escuadrón de combate pudimos hacer nada con ello lo único que puedo hacer es ante lo que se avecina qué posibilidades tenemos los seres humanos de a pie a mejorar nuestras condiciones de vida ya que el sistema no va a pensar en nosotros cómo podemos crear pequeños sistemas que hagan la vida más más de madera por eso digo o intuyo que a partir del 2020 y de una forma cada vez más explícita habrá que ser activista es decir conseguir trabajo conseguir lugar para vivir etcétera 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 que hoy o hasta hoy se podía pagar con dinero que uno cobraba de un sueldo o de un negocio a partir de un cierto momento no podrá ser a través de un sueldo por lo que se dice que va a venir en cuanto a la robótica y la disminución de puestos de trabajo y tal con lo cual la forma de sobrevivir va a ser la cooperación habrá personas que si su ideal a día de hoy y ayer y antes de ayer era la cooperación van a ver hasta qué punto esos ideales se pueden llevar a la práctica y será la prueba del algodón es decir en los signos de aire la prueba del algodón es si tú dices que eres muy solidario cuál será la prueba del algodón de hasta qué punto serás siempre solidario si esto lo aplicas a un colectivo pues cuál será lo que será lo que va a movilizar la solidaridad la buena voluntad de forma espontánea no va a ser algo forzado va a ser algo forzado el nombre con que lo que sea forzado aparezca no tiene importancia en realidad porque lo importante es que sea lo que sea lo que va a ocurrir a lo que nos va a llevar es que vamos a tener que cooperar más unos con otros por eso digo la cultura individualista tiene los días contados entonces habrá personas que de natural son individualistas que hasta ahora vivían bien el sistema porque estaba hecho a su medida y esas personas no van a poder encajar es ley de vida por ejemplo una cosa muy en el modo de la informática la informática viene de los años 80 así como proliferación ¿no? la informática y las redes después internet hay personas que trabajan en ciertos contextos como programadores o como hábiles expertos en la máquina la máquina informática que son unos frikis esas personas sin ese trabajo que entra en resonancia con unas actitudes y unas habilidades que las llevan fácilmente en su interior en otro contexto se mueren de hambre o estarían en el psiquiátrico es decir hay actitudes que en una sociedad o en una etapa histórica encajan y dan muy buen rendimiento y las mismas actitudes en otro contexto histórico no dan ningún resultado esto quiere decir que cada etapa histórica predefine qué cosas las personas tienen que acentuar o trabajar o concienciar que es como decir si los recuerdos que uno tiene en este momento en parte están afectados por el contorno el contexto en el que se está o sea los recuerdos no son autónomos encuentran en el presente un detonante tú puedes acordarte algo de hace mucho tiempo porque hay algo en el contexto actual que de forma oculta o inconsciente actúa para que el recuerdo se salga a la superficie pues lo mismo con el carácter es decir tenemos todos los rasgos del carácter que hay en la humanidad pero nos manejamos particularmente con aquellos rasgos del carácter que vienen dados por el contexto familiar y luego con el contexto social o con el contexto cósmico también si ahora estamos hablando de un cambio de de un cambio de marco mental este marco mental está hecho con unos rasgos del carácter que quizás a día de hoy todavía están en un estado de semi inconsciencia y dentro de 10 años seguramente llegarán a un nivel de conciencia mucho más alto que el que tienen ahora por esta misma razón agradezco mucho a Plural 21 que haya facilitado este encuentro a vosotros por venir y por participar y nos veremos en otro momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!